Ya, a mí no me sorprende para nada, ¿eh? Porque no hay más que mirar la cara para darse cuenta lo bruja que es. Y yo te lo dije. Sí, ya sé. Y vos siempre la defendías. Pero bueno, es que no me gusta discriminar a la gente, mamá. Pero claro, yo tengo buena onda. Vos sabés que yo tengo buena onda. Y yo pensaba que mi buena onda era más fuerte que su rivalidad. Es que vos sos muy buena, mi amorcito. Sí, puede ser, pero no soy tarada. Y me doy perfecta cuenta que lo que le pasa es que ella no quiere que yo esté cerca de ningún hombre que ella tenga alrededor. Porque te tiene miedo. Porque sabe que en cuanto vos aparecés, sos el centro. Y eso no lo soporta. Ya sé. ¿Sabés qué vamos a hacer? Una fiesta. Sí, una fiesta. Aquí, en casa. Y que venga ya Paula, con el novio, con el amigo, que vengan todos. Así te das el gusto. Y si esa Paula se atreve a venir, no le va a quedar la menor duda de quién es la reina. Y si no viene a vos, no te va a quedar la menor duda de que te tiene miedo. ¿Es así? Sí, no sé. Igual yo a esa no le guardo ningún recorso. No. Ay. Ay. Ay, otra vez, mamá. No te controlás. Jime. El licuado estuvo de más, mi amor. No sé, me está pasando muy seguido. Y si titis no es, ¿por qué no es que tenga muchas ganas y después no hago? Es que no tengo ganas y me voy igual. No tendré nada raro. ¿Qué podrás tomar? ¿Qué podrás tomar? No tendré nada raro. No tendré nada raro. an cálculo.